Bueno gente, vamos allá Os comento, este introducción la grabé en la i2.0 Tal, pero el micro se me desenganchó Lo moví, se me desenganchó de la clavija Y no captó la voz Deciros que estamos a la cuenta de Víctor y es nivel 999 Real, os voy a hacer una pregunta Le reiniciamos las estadísticas Vamos a ver, me ha dicho que me grababa La partida llegando a nivel 1000 por si la quería subir Tendréis su canal en la descripción Pasaros gente, porque la verdad Si llegamos al objetivo De bastantes likes Probablemente Le voy a reiniciar las estadísticas, empezará de cero Lo que vais a ver ahora Es una partida en live, jugándolo por equipos Llegando al nivel 1000, así que Lo dicho gente, poco más Realmente, como digo, si llegamos a una cifra bastante potente De likes, le reinicio las estadísticas El canal de Víctor En la descripción, y vamos con el live Hasta ahora Bueno gente, vamos allá, duelo por equipos Combine Mapa mágico conocido Vamos a ver que tal se nos da Como digo, estamos a punto de llegar al nivel 1000 Olé Venga, vamos allá Este se va a morir, si, ¿no? Si se va a morir, vale, perfecto Hemos empezado la partida de puta Madre Bueno, vamos Vamos mal Vamos 3-0 Vamos allá La gracia de esta partida no es que no es una partida de mucho menos Sino que es la partida en la que llega mi amigo Víctor Al nivel 1000 ¿Vale? Como digo, no No esperamos una partida aquí Triple nuclear ni nada de eso Bueno, triple nuclear, que coño Buah, me la zampe Lo que esperamos es llegar al nivel 1000 Nos faltan 3000 puntos Yo creo que llegamos en esta partida Así que vamos a ver Vamos a darle Trallita Está hecho ahí, ¿eh? Hostia, lo que viene por ahí Olé Sí, señor Lo hemos hecho de puta madre Vamos Creo que vienen más, ¿eh? Ojo Ahí han hecho un buca que me lo ha parecido Vale, se ha tirado ahí la psicosis No sé muy bien para qué Pero se la ha tirado Casi me mata, ¿eh? Me mató Casi tenemos el UAV Bueno Vamos, 8-3 Ay, Dios Estaba ya en el spawn El colega Vamos a ver Ese está retrocediendo Si no me equivoco, falta otro Se lo han cargado, vale Eh, no No se lo habían cargado Uy, el turnón Uy, el turnón Vamos a estar pendientes De cuando llegamos a nivel 1000 ¿Vale? Pues cuando llegamos a nivel 1000 A ver qué sucede Aunque bueno Yo lo vi en el directo de Chole Pero no No lo Guau Más rojo me pueden dejar A ver A ver Madre mía Si tenía el triple A mí la guadaña De verdad Me hace muchísimo hit Pero muchísimo Increíble Increíble, de verdad No estaba jugando mal Pero como digo El fin de la partida No es sacarnos una partidaza Que tampoco estaría mal Pero como digo No es el fin Pero claro Si resulta Que disparo Pero las balas No me conectan Pues Sería un factor muy importante Que las balas conectasen Madre mía Quedan más ahí Joder tío Me cago en la leche Vale 1400 puntos Gente Madre mía Madre mía No 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 Un a pen Pero si le estoy disparando yo primero Tío 570 puntos Gente Venga Ya está Madre mía Vamos a ver ya Madre mía Madre mía, que suerte ha tenido Nos quedan 324 puntos Madre mía Vamos a ver como se nos va esto Venga Rebunitos Madre mía, estoy Tal emocionado como si fuera mi cuenta Nocho Todavía no Todavía no 172 puntos gente Vamos allá Vamos allá Ay, 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 ay Esto Esto promete, eh Esto promete Vamos por aquí A ver si le pillamos Nos lo vamos a pillar Prestigio mil, gente Hoy prestigio mil Nivel mil Vamos a terminar la partida Y Vamos A ver Que sucede Porque Si Tengo un reto que haceros Vámonos aquí Porque Estos No Que putada Que putada Bueno, gente Ya es nivel mil Ahora Me imagino que os lo habré dicho al principio Vale Pero A ver Madre mía Madre mía Bueno, gente Nivel mil Vale La partida es una mierda Pero la gracia era llegar al nivel mil Como ya os he dicho Y vamos a ver que tal se nos da Chicos Aunque os lo habré dicho al principio Pero os lo digo ahora Vale Vamos a ver que se esté viendo todo bien No creo que haya fallos Si por cualquier casual Llegamos a una cifra Considerada de likes Le reinicio las estadísticas Vais a ver que es un nivel mil real Y Como digo Le reiniciamos las estadísticas O sea, tenemos que llegar a una cifra de likes Súper desorbitados Si queréis que le reiniciamos las estadísticas A victory Eh Como digo La verdad es que bueno Llegar a nivel mil Acaba de llegar ahora mismo Estamos Hoy es día 27 Son las dos y media de la mañana Y Acaba de llegar a nivel mil Vamos a ver que nos dice el juego Con lo del nivel mil Y Como digo Es increíble O sea Llegar a nivel mil es Es un logro bastante importante En Call of Duty En este en concreto Porque son muchas horas de juego Mirad Como veis De momento Dan esto A ver si está cargando Vale Nivel mil Y Y seis más Vale Perfecto Pues como digo Eh Nivel mil Completamente real Gente Eh Si llegamos a una cifra Bastante desorbitada de likes Le reinicio las estadísticas Lo he dicho gente Life favoritos Un saludo Mi nombre es Pertur Nos vemos en el siguiente video Hasta luego perturbados Gracias 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 Gracias